Sabemos que el gobierno Duque es incompetente, que la fuerza pública está full de animales y que miles de colombianos han sido asesinados por exigir sus derechos. Pero también debemos saber que esa brutalidad policial no es de hoy, sino que es una maña vieja con base en los orígenes fascistas de la policía en Colombia. No nos están matando ahora, nos han matado siempre. Vemos cómo se hicieron las masacres más recordadas del siglo XX. Arranquemos con las bananeras. En 1928, el ejército disparó contra miles de trabajadores de la United Fruit Company por estar en huelga y por bolcheviques. Gao habló de 3.000 muertos. Historiadores también mencionan a miles, pero el general Carlos Cortés Vargas, el que dio la orden, dijo que apenas fueron 47. ¡Apenas 47! ¡Vala, pajos bolcheviques que quieren estirarse el país! Dijo el presidente Abadía Méndez. ¿Ves? Desde entonces ya se pegaban del mismo discursito de mierda de siempre. Ese que no hace mucho era el comunismo y al que hoy le dicen castrochavismo. Devolvámonos un toque a 1919, cuando 4.000 personas se le pararon al gobierno para que no mandara a ser los 8.000 uniformes militares del centenario de la batalla de Boyacá en Estados Unidos, sino en Colombia. No era más. Los bolcheviques financian esa vagabundería. ¡Paren esa vaina! Dijo Marco Fidel Suárez. Un cañonazo de guardia presidencial bastó para matar a 10 manifestantes y herir a 30. A esa se le conocería como la masacre de los astres. Eso de convertir a los civiles en enemigos es maña vieja del ejército y la policía. Amiga, date cuenta. A lo bien, eso es un resabio muy bravo de quitar. Vamos entendiendo la vuelta. Los asesores internacionales que ayudaron a montar nuestra policía eran fascistas europeos que ni apoyaban ni respetaban las libertades. Algo así como el ideólogo ese de la revolución molecular disipada que aconseja el uribismo. Saltemos al 8 de junio de 1929. Gonzalo Bravo Pérez, un joven estudiante, fue asesinado en una manifestación por la masacre de las Bananeras y el nombramiento de Carlos Cortés, el mismo matón de Ciénaga, como jefe de policía de Bogotá. Muy baila esa mierda. Lo que viene fue el primer... Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Solo porque Gonzalo era hijo de un amigo del presidente y no por la masacre de las Bananeras fue que echaron al cerdo Cortés. Entre miedo y palizas palqueable, pasaron 20 años y llegaría el Bogotazo. Esa mierda sí que fue dura. El 9 de abril de 1948 matan a Jorge Eliezer Gaitán y miles linchan a Roa, el asesino, y lo arrastran hasta el Capitolio. Uy, papi. No contaban con que el ejército los cogería a bala y mataría de golpe a más de 50 personas. Al final del tropel se calcularon los muertos entre 500 y 3.000. Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y otras ciudades quedaron vueltas mierda. Me controlan a sus bandas los comunistas. Primero la seguridad. Fueron más o menos las palabras de Mariano Espina Pérez, un presidente cagado del susto ante un mierdero que avivaría lo que hoy conocemos como la violencia. Ojo a este dato histórico. Muchos policías de los de verdad se pasaron para el lado del pueblo. Entonces el gobierno echó a todos los tombos y dejó en su lugar al ejército. En medio de la violencia bipartidista y por golpe de estado, en el 53 es presidente mi general Gustavo Rojas Pinilla. Y ese mismo año integra a la policía al Ministerio de Guerra, que obviamente era manejado por un militar. Vuelve la burra al trigo. Ahora sí fue. Todo lo que hablara, reclamara o se manifestara era basura comunista, al mejor estilo bringel. Ah, y súmale esto, muchos de los nuevos comandantes e instructores acababan de llegar de la guerra de Corea y querían seguir matando comunistas. Paren bolas, solo pasó un año y Rojas Pinilla confirmaría nuestra tesis. En junio del 54, los cerdos asesinaron de nuevo. Y esta historia explica por qué el 8 y 9 de junio es el día del estudiante y del estudiante caído. En realidad hicieron la de siempre. Estudiantes conmemoraban el asesinato de Gonzalo Bravo Pérez, 25 años antes, y en plena marcha mataron al universitario Uriel Gutiérrez. Al día siguiente volvió la manifestación a la par que la masacre y los cerdos acribillaron a otros 12 manifestantes, hirieron a más de 50 y arrestaron por lo menos a 500. Todo estaba ya mezclado. Fascismo, discurso anticomunista, militarización de la policía y bala para el que proteste. Es que era un contexto muy denso. Diz que para calmar la violencia se inventan en el 58 el Frente Nacional, que en la práctica fue la misma mierda. Garrote y bala hasta el 74. En el 77 llegaría el paro nacional más grande hasta entonces. Miles de colombianos protestaron al gobierno de Alfonso López Miquelsen y se las volvieron a hacer. Garrote y bala. Esa vez el Estado masacró a 25 personas, dejó heridas a 500 y arrestó ilegalmente a más de 3.000. Sistemática la huevonada, ¿no? Ese mismo año se conoció el primer caso de desaparición forzada denunciado en Colombia. Omaira Montoya Henao tenía 30 años y tres meses de embarazo cuando fue capturada junto a su compañero Mauricio Trujillo. Mientras Trujillo fue condenado a siete años de cárcel, Omaira nunca apareció. Después se conoció la verdad. Fueron 20 los cerdos que desaparecieron a Omaira de la misma manera como operaban siempre, amparados por las facultades judiciales del estado de sitio. Literal. Acusaban, juzgaban y condenaban como querían los hijos de puta. Que no se nos pase esta. El Frente Nacional nos tuvo en estado de sitio entre el 58 y el 76. Eso significa que a los militares les dieron facultades especiales por estar en guerra con el pueblo. Se limpiaban el culo con las garantías constitucionales. Y es que no es poca cosa. En esos años Colombia estuvo 3.621 días en estado de sitio. Mejor dicho, durante 10 de esos 18 años los militares asesinaron, desaparecieron, arrestaron y torturaron como se les dio la puta gana. Pero espera, no contento con eso, en 1978 el presidente Julio César Turbay se inventó el estatuto de seguridad. Soldados y chúcaros siguieron igual, relajados. Imagínate a Turbay, famoso no precisamente por su inteligencia. Mi gobierno se propone estudiar un estatuto que les permita a las instituciones defenderse de los peligros que las amenazan, sin tener que acudir al estado de sitio. En serio, eso dijo mientras buscaba caerle bien a los gringos que vendían su doctrina de seguridad nacional por todo el continente. Echale mente a lo que hablamos del discurso. Turbay nombró de ministro de defensa al general Luis Carlos Camacho Leiva, comandante de las fuerzas militares, incluida la policía. Y en su reemplazo puso a Fernando Landazábal, veterano de la guerra de Corea. A ver, blanco es, gallina lo pone, frito se come y vale 1.800 pesos. Durante el estatuto asesinaron a más de 1.350 colombianos, 28.500 fueron detenidos ilegalmente y a más de 400 los desaparecieron. ¡Ah! Pero recordemos otra masacre, esta vez en la Cali de 1971, justo antes de los Juegos Panamericanos. Los cerdos dispararon contra una multitud de estudiantes de la Universidad del Valle y de colegios cercanos que se manifestaba. Mataron a más de 30 pelados estos hijueputas. Es que por donde quieras verlos, esta es una política de Estado que hemos heredado y de la que el país ya está mamado. Al llegar los años 80 pasó una vaina. Resulta que el estatuto de seguridad nos dejó a los paracos, al tiempo que se fortalecieron las guerrillas y el narcotráfico llegaba a la cima. El país estaba jodido por todo lado. Ya en los 90, Pastranita se inventó el escuadrón móvil antidisturbios, el ESMAD. Pero fue nuestro presidente Uribe el que desde los 2000 lo consolidó y convirtió en la máquina de guerra y muerte que conocemos. Y que mató a más de 30 bogotanos solo entre 1999 y 2018. Sin contar los muertos en otras partes del país. Una completa barbaridad. Cumpliendo con el pronóstico, en el gobierno de Duque todo empeoró. Desde 2019 van por lo menos 66 colombianos asesinados por la policía. Más de 1200 heridos y una cantidad que nunca conoceremos de desaparecidos por fuerzas del Estado. Todo en el marco de la protesta social. Si habrá o no justicia, no hay cómo asegurarlo. Lo único que sabemos es que la masacre de los cerdos nunca paró. La masacre de los cerdos nunca paró.